Vamos con la gente de Colonia Marina, vamos a hacer una nota, después estaremos con la foto. Bueno maestro, ¿cómo estuvo el circuito? ¿Cómo estuvo la carrera? Linda, linda, nos mató la ruta, nos ahogamos apenas salimos, después nos costó agarrar ritmo, pero linda, linda, después del viento y el frío, te mataban. Bueno, ¿su nombre le aprecio? Peralta Marcos. Bueno, gracias Marcos, por acá también de Colonia Marina. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo el circuito? ¿Cómo le fue? Bueno, buenas tardes. El circuito fue duro, o sea, huyendo bastante fuerte. Como decía mi compañero, la ruta, la primera vuelta lo sufrimos, pero bueno, trabajamos par a par y pudimos terminar la carrera bien. Bueno muchachos, desea muchísimas gracias y gracias por elegir el racismo. No, muchas gracias. La gente de Colonia Marina también.